No te pierdas hoy, el próximo episodio de ASI. ¡No, ASI! ¡Me la bajes! No pude creerte. Estuve sentada sin ninguna preocupación. Mentiste sobre la epidemia y que por eso ASI estaba ocupada. Mamá, cálmate, por favor. Nadie me quiere decir nada. Tranquila, sé paciente. ¿Qué hacía Ali ahí? Hay que investigar. Un nuevo episodio de ASI. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!